Chihuahua. Autoridades de Chihuahua catearon cinco propiedades más al exgobernador Priisa C. Duarte en la ciudad de Parral. Los cateos que se realizan durante este miércoles fueron solicitados por la Fiscalía General del Estado, Efeje. Se están llevando a cabo en Parral en propiedades de C. Duarte, en búsqueda de indicios y evidencias, indicó el fiscal general César Augusto Peniche. El funcionario explicó que se trata de cuatro casonas y un predio, en la zona centro. En esta nota, Justicia Chihuahua César Duarte.